Yo te vi para ti Ando en el alma El dolor más grande De no ser feliz Si un amanecer Entregue mi alma Por Dios te lo pido Tienes que volver Se repite en el río El brillo en tus ojos Tan luz a las aguas Quiebran mis antojos Por Dios te lo pido Tienes que volver Bonita Tus ojos son como el viento Se van, se van Bonita Bonita Tus ojos son como el viento Se van, se van Si un amanecer Te van, se van Te van, se van. alma, por Dios te lo pido, tienes que volver, se repite en el río, el brillo en tus ojos, tu luz a las aguas, que llevan mis antojos, por Dios te lo pido, tienes que volver, bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van, tus ojos son como el viento, se van, se van, morir, se van, 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 se Gracias.